Lao Tse Gua Hu Ching Meditaciones Taoístas Las últimas enseñanzas de Lao Tse Introducción El Tao Te Ching de Lao Tse se encuentra entre los libros más traducidos y apreciados del mundo. Singular en su lucidez, venerado por encima de las fronteras culturales por su sabiduría intemporal entre los occidentales, se cree que fue el único libro de Lao Tse. Pocos saben que en un libro llamado el Gua Hu Ching se recopiló una serie de sus enseñanzas orales sobre el logro de la iluminación. Las enseñanzas del Gua Hu Ching poseen una enorme autoridad y una gran importancia poseen generalmente para los seres humanos ordinarios un mapa de carreteras del territorio de lo divino. Como era tal vez de primer, el libro fue prohibido en una época de luchas políticas en China y se ordenó que todos los occidentales fueran llamados. Si no hubiera sido por la tradición taoísta de transmitir oralmente las sagradas escrituras de maestro a alumno, se hubiera perdido para siempre. Estoy permanentemente agradecido al maestro Ni Hua Ching por compartir su traducción de estas enseñanzas con el mundo occidental tras su salida de China en 1976. Este trabajo está basado ampliamente en sus enseñanzas. 1. Yo enseño el camino integral de unidad con el gran y misterioso Tao. Mis enseñanzas son simples. Si intentas hacer de ellas una religión o una ciencia estas te iludirán. Profundas, aunque simples, contienen toda la verdad del universo. Quienes desean conocer toda la verdad disfrutan realizando los trabajos y servicios que les llegan. Cuando usan a la palabra disfrutan mutiándose y alimentándose. cuando se han cuidado a sí mismos vuelven al maestro para instruirse. El camino simple conduce a la paz, a la virtud y a la abundancia. 2. Los hombres y las mujeres que desean ser conscientes de toda la verdad deben adoptar las prácticas del camino integral. Esas disciplinas consagradas calman la mente y conducen a la armonía con todas las cosas. La primera práctica es la de la virtud indiscriminada. Cuida a aquellos que lo merecen. También, y de igual modo, cuida a los que no lo merecen. Cuando extiendes tu virtud en todas direcciones sin discernimiento, tus pies se hallan firmemente plantados en el camino que regresa al Tao. 3. Quienes desean encarnar el Tao han de aceptarlo todo. Aceptarlo todo significa, en primer lugar, no tener cólera ni resistencia hacia ninguna idea o cosa, viva o muerta, con forma o sin forma. La aceptación es la verdadera esencia del Tao. Aceptarlo todo también significa apartarse de cualquier concepto de separación. Hombre y mujer, yo y otro, vida y muerte. La división es contraria a la naturaleza del Tao. Denunciando al antagonismo y a la separación, se entra en la unidad armoniosa de todas las cosas. 4. Cualquier salida del Tao contamina la cólera es una salida. La resistencia es una salida. El ensimismamiento en uno mismo es una salida. A lo largo de muchas vidas, el fardo de las contaminaciones puede hacerse grande. solo hay una manera de purificarse de estas contaminaciones y consiste en practicar la virtud. ¿Qué se quiere decir con esto? Practicar la virtud es ofrecer desinteresadamente ayuda a los demás, dar sin limitación alguna el propio tiempo, capacidades y posesiones en cualquier ocasión y lugar en que se necesiten, sin prejuicio alguno relativo a la necesidad de la persona que los necesita. Si tu disponibilidad a dar felicidad es limitada, también no será tu disponibilidad a recibirla. Este es el sutil proceder del Tao. 5. ¿Piensas que el universo está agitado? Ve al desierto por la noche y contempla las estrellas. Esta práctica deberá dar respuesta a la persona superior dispone su mente como el universo dispone las estrellas en el cielo conectando su mente con el rijo sutil y la calma. Una vez calmada esta se expande de manera natural y original. Su mente se vuelve tan vasta inconmensurable como el cielo noturno. 6. El Tao hace surgir todas las formas pero él mismo no tiene forma. Si intentas representar su imagen en tu mente lo perderás. Es como clavar una mariposa con un alfiler se capta la forma pero se pierde el vuelo. ¿Por qué no contentarse simplemente con vivirlo? 7. La enseñanza del camino integral continuará mientras exista un Tao y alguien que desee encarnarlo. Lo que está dibujado hoy día en estos pergaminos aparecerá de formas diferentes dentro de muchas generaciones. Sin embargo estas cosas nunca cambiarán. Quienes deseen alcanzar la unidad deben practicar la virtud sin hacer distinciones. Deben disolver todas las ideas de dualidad bueno y malo hermoso y feo alto y bajo. Serán obligados a abandonar cualquier desviación mental nacida de creencias culturales o religiosas. De hecho deberán mantener sus mentes libres de cualquier pensamiento que interfiera con su comprensión del universo como una humanidad o un dos. El comienzo de estas prácticas es el comienzo de la liberación. que no hay nada que enseñar ni religión ni ciencia ni cuerpo de informaciones que regresar tu mente al tal. Hoy hablo de esta manera mañana de otra el camino integral permanece siempre más allá de las palabras y más allá de la mente. Sé simplemente consciente de la unidad de las cosas. 9 Quien desee la admiración del mundo hará bien en amasar una gran fortuna y en gastarla después. El mundo responderá con admiración conforme al tamaño de su tesoro. Por supuesto esto no tiene ningún sentido deja de luchar por la admiración coloca tu interés en el Tao vive de acuerdo con él comparte con los demás las enseñanzas que llevan a él y serás bañado por las bendiciones que fluyen de él. 10 El mundo es un mono que salta a través de la selva totalmente fascinado por el reino de los sentidos cambia de un deseo a otro de un conflicto a otro de una idea centrada en sí misma a la siguiente. Si lo amenazas realmente teme por su vida deja partir a ese mono deja partir los sentidos deja partir los deseos deja partir los conflictos deja partir las ideas deja partir la fricción de la vida y de la muerte permanece simplemente en el centro observando y después olvídate de que estás en él 11 ¿Te atrae un perfume más que otro? ¿Prefieres este aroma o aquel sentimiento? es sagrada tu práctica y profano tu trabajo entonces tu mente está separada de sí misma de la unidad del Tao mantén tu mente libre de divisiones y distinciones cuando tu mente es simple y está desapegada y silenciosa todas las cosas pueden existir en armonía y puedes empezar a percibir la verdad sutil 12 ¿Deseas habitar en el espacio sagrado? ¿Tener el respeto y la compañía de los seres espirituales supremos? ¿Ser protegido por los guardianes de los ocho poderosos rayos de energía? Mima entonces el camino integral considera con reverencia estas enseñanzas practica sus verdades ilumina con ella a los demás y generas tantas bendiciones del universo como granos de arena hay en el río de la eternidad 13 las minúsculas partículas que forman el vasto universo no son en absoluto minúsculas tampoco el vasto universo es vasto son estos conceptos de la mente que es como un cuchillo que siempre reducen poco a poco el alcance del Tao intentando hacerlo aprensible y manejable pero lo que está más allá de la forma es inaprensible y lo que está más allá del conocimiento es inmanejable sin embargo existe este consuelo quien suelte y el cuchillo encontrará el Tao en la punta de sus dedos catorce catorce puedes disolver tu ego puedes abandonar la idea del yo y del otro puedes renunciar a los conceptos de hombre y mujer corto y largo vida y muerte puedes dejar partir todas esas dualidades y aceptar el Tao sin escepticismo ni pánico puedes alcanzar el corazón de la unidad integral a lo largo del camino evita pensar en la unidad extraordinaria elevado sublime trascendental trascendental el ser la unidad está más allá de todo eso es simplemente la verdad directa esencia y total 15 para el ser ordinario los demás suelen necesitar tolerancia para el ser altamente evolucionado no hay nada que pueda llamarse tolerancia porque no hay nada que pueda llamarse otro ha abandonado toda la idea de dualidad y ha extendido su buena voluntad sin prejuicio en todas las direcciones sin odiar nunca sin resistir nunca sin luchar nunca simplemente está siempre aprendiendo y siendo amar odiar tener expectativas todas estas cosas son apegos el apego impide el crecimiento del verdadero ser por ello el ser integral no está apegado a nada y puede relacionarse con cualquiera con una actitud sin estructuras por esta razón esta misma existencia beneficia a todas las cosas como puedes ver lo que tiene forma es igual a lo que no tiene forma y lo que está vivo es igual a lo que reposa esta es la verdad sutil no un invento religioso pero solo quienes ya están altamente evolucionados lo entenderán la mayoría de las religiones del mundo solo sirven para reforzar los apegos a los falsos conceptos como los de Dios y otros vida y muerte cielo y tierra quienes quedan atrapados en estas falsas ideas quedan impedidos para percibir la unidad integral la suprema virtud que se puede ejercer es aceptar la responsabilidad de encubrir y transmitir la verdad total algunos ayudan a los demás para recibir recompensas y admiración esto carece simplemente de sentido algunos se cultivan a sí mismos en parte para servir a los demás y en parte para servir a su propio orgullo en el mejor de los casos entenderán la mitad de la verdad pero a aquellos que se mejoran a sí mismos por el mundo a esos les será revelada toda la verdad del universo así pues busca esa verdad total practícala en tu vida cotidiana y compártela en el mundo con los demás así entrarás en el reino de lo divino 17 no te ocupes de rendir cultos deidades a instituciones religiosas como fuente de la verdad sutil hacer esto es colocar intermediarios entre el mismo y la vida y convertirte en un mendigo que busca afuera un tesoro que está escondido en el interior de su propio corazón si quieres rendir culto al Tao descubre lo primero en tu propio corazón entonces tu culto tendrá sentido 18 no existe un método para alcanzar la realización del Tao considerar cualquier método como el método es crear una dualidad que solo puede retrasar tu comprensión de la verdad sutil la persona madura percibe la inutilidad de las rígidas metodologías externas recuerda esto esa persona mantiene permanentemente una actitud sin estructuras y de este modo está siempre libre para seguir el camino integral ella estudia las enseñanzas de los maestros disuelve todos los conceptos de dualidad se prodiga al servicio de los demás lleva a cabo su purificación interna y no molesta a su maestro con enredos innecesarios preservando así la conexión espiritual sutil con la energía divina del maestro eliminando suavemente todos los obstáculos a su propia comprensión mantiene constantemente su sinceridad incondicional su humildad perseverancia y adaptabilidad evocan la respuesta del universo y le llenan de divina luz 19 la persona ordinaria le parece vasto el cuerpo de la humanidad en realidad no es ni mayor ni menor que cualquier otra cosa para la persona ordinaria existen personas cuya conciencia necesita en realidad no hay yo ni hay otro para la persona ordinaria el templo es sagrado y el campo no lo es también esto es un dualismo que va en contra de la verdad quienes están altamente evolucionados mantienen una percepción sin distinciones viendo todo sin etiquetar nada mantienen su conciencia de la gran unidad de este modo son sostenidos por ella 20 quien es clarividente puede ver formas que están en todas partes pero no puede ver lo que no tiene forma quien es telepático puede comunicar directamente con la mente de otro pero no puede comunicar con quien ha logrado el estado de no mente quien es telequinético puede mover un objeto sin tocarlo pero no puede mover lo intangible dichas capacidades solo tienen sentido en el reino de la vida y en el reino y en el reino carecen de sentido dentro de la gran unidad aunque no existen cosas como la plenitencia o la telepatía o la telequinesia se ven todas las cosas se comprenden todas las cosas todas las cosas están para siempre en su lugar 21 todo momento es frágil y unidad por hermosos que sean no pueden conservarse los momentos del pasado por gozosos que sean no pueden guardarse los momentos del presente por deseables que sean no pueden agravarse los momentos del futuro pero la mente se desespera por fijar el río en un lugar poseída por las ideas del pasado preocupada por las imágenes del futuro pasa por alto la simple verdad del momento quien pueda disolver su mente descubrirá de repente el Tao a sus pies y tendrá la claridad a mano 22 ¿cómo puede verse la unidad divina en hermosas formas en pasmosas maravillas en inspiradores milagros el Tao no está obligado a presentarse de esta forma siempre está presente y siempre está disponible cuando se agota el lenguaje y se disuelve la mente se manifiesta por sí mismo cuando se cultivan la claridad y la pureza se revela a sí mismo cuando la sinceridad es incondicional se desvela a sí mismo si deseas ser vivido por él lo verás en todas partes incluso en las cosas más ordinadas 23 la suprema verdad no puede expresarse en palabras por ello el maestro supremo no tiene nada que decir simplemente se dona a sí mismo como servicio y nunca se le ocupa 24 la conciencia sutil de la verdad del universo no ha de considerarse como un logro pensar en términos de logro es colocarla fuera de tu propia naturaleza esto es erróneo y engañoso tu naturaleza y la naturaleza entera del universo son la misma cosa indescriptible pero eternamente presente ábrete simplemente a esto 25 no todos los caminos espirituales conducen a la unidad armoniosa de hecho la mayoría son rodeos y distracciones y no otra cosa ¿por qué no confiar en la evidencia y simplicidad del camino interior viviendo con sinceridad incondicional erradicando toda dualidad celebrando la igualdad de las cosas cada uno de tus momentos que no dará en la verdad 26 existen dos clases de bendiciones la primera consiste en las bendiciones mundanas que se ganan haciendo buenas obras estas tienen relación con la mente y por tanto están confinadas al tiempo y al espacio la segunda consiste en la bendición integral que recae sobre quienes realizan la conciencia de la gran unidad esta conciencia que libera los vínculos de la mente el tiempo y el espacio para volar libremente a través de la armonía ilimitada del Tao existen igualmente dos clases de sabiduría la primera es la sabiduría mundana que consiste en una comprensión conceptual de tus experiencias como es posterior a los mismos acontecimientos necesariamente te impide tu comprensión directa de la verdad la segunda la sabiduría integral implica una participación directa en cada momento el observador y lo observado se disuelven en la luz de la conciencia pura y no existen conceptos ni actitudes mentales para disminuir esa luz las bendiciones y la sabiduría que corresponden a quienes practican el camino integral y conducen a otros a él son mil millones de veces más grandes que todas las bendiciones y sabidurías mundanas combinadas 27 no pienses que un ser integral tiene la ambición de iluminar a los que no son conscientes o de elevar a las personas mundanas al reino del divino para él no existe yo ni el otro nadie a quien elevar ni cielo ni infierno y por tanto ningún destino en consecuencia su única preocupación es su propia sinceridad 28 es tentador considerar los vastos y luminosos cielos como el cuerpo del Tao sin embargo eso sería el amor si identificas el Tao con una forma particular nunca lo verás 29 no pienses que puedes alcanzar la conciencia total y la completa iluminación sin una disciplina y prácticas apropiadas eso es jeromanía los rituales adecuados que analizan tus emociones y la energía de la vida hacia la luz sin la disciplina para practicarlos caerás constantemente retrocediendo en la oscuridad lo mismo que la elevada conciencia de la verdad sutil se obtiene por medio de la conducta virtuosa y las estaciones constantes también es mantenida por medio de ellas los seres altamente concienados conocen y respetan esta verdad 30 las palabras nunca pueden portar en sí mismas la belleza de un arte para comprenderlo debes verlo con tus propios ojos el lenguaje no puede captar la melodía de una canción para comprenderla debes oírla con tus propios oídos lo mismo ocurre con el Tao la única forma de entenderlo es experimentándolo directamente la verdad sutil del universo es inexpresable e impensable por ello las enseñanzas supremas son mis palabras mis propias palabras no son la medicina sino una receta no un destino sino un mapa para que lo alcances cuando llegues allí silencia tu mente y cierra tu boca no analices el Tao esfuérzate por el contrario en vivirlo en silencio sin división con todo tu armonioso ser 31 el Tao no va y viene está siempre presente en todas partes lo mismo que el cielo si tu mente está nublada no lo verás pero eso no significa que no esté allí cualquier infelicidad es creada por la actividad de la mente puedes abandonar palabras e ideas actitudes y expectativas en este caso el Tao surgirá a la vista puedes permanecer en calma y mirar dentro en este caso verás que la verdad está siempre disponible siempre sensible 32 el ego dice que el mundo es vasto y que son minúsculas las partículas que lo forman cuando las minúsculas partículas se juntan aparece el vasto cuando se dispersa el vasto mundo dice aparecen las partículas el ego está hechizado por todos esos nombres e ideas pero la verdad sutil es que mundo y partícula son lo mismo ni el uno es vasto ni la otra es minúscula cualquier cosa es igual a cualquier otra cosa los nombres y los conceptos solamente bloquean tu percepción de esta gran unidad por ello es hable ignorar quienes viven dentro de sus egos están continuamente desconcertados luchan frente y frente por conocerse las cosas grandes o pequeñas si existe o no un propósito para juntarse o dispersarse si el universo es ciego y mecánico o la creación divina de un ser consciente en realidad no existen fundamentos para creer experiencias o hacer comentarios sobre estas cosas por el contrario mira tras ellas y discerrirás la verdad profunda silenciosa y completa del caos acéptalo totalmente y desaparecerá tu desconcierto 33 lo mismo que el mundo puede revelarse como partículas el Tao puede revelarse como seres humanos aunque el mundo y las partículas no son la misma cosa tampoco son algo diferente aunque el cuerpo cósmico y tu cuerpo no son la misma cosa tampoco son algo diferente mundos y partículas cuerpos y seres tiempo y espacio son todas expresiones transitorias del Tao invisible inaprensible el Tao está más allá de cualquier intento de análisis y clasificación al mismo tiempo su verdad está allí a donde te dirijas si puedes dejarlo partir de tu mente y rodearlo con tu corazón vivirá dentro de ti para siempre 34 todas las cosas del universo han de lo sutil al manifiesto y regresan de nuevo tanto si se trata de la forma de una estrella o de una persona el proceso es el mismo primero existe la energía sutil a continuación se hace manifiesta en toda la vida después de un tiempo la vida se acaba pero la energía sutil continúa bien volviendo al reino sutil en donde permanece o uniéndose de nuevo a las cosas manifestadas el carácter de tu existencia viene determinado por las energías a las que te conectas si te unes a energías toscas amar a una persona odiar a un clan rechazar una experiencia o condescender habitualmente en otra llevarás una serie de vidas pesadas y encaminadas esto puede continuar durante un largo y aburrido tiempo el proceder del ser integral es unirse a las cosas más elevadas aferrándose a lo que es refinado y sutil atraviesa los reinos refinados y sutiles si entra en el mundo lo hace ligeramente y sin apego y este modo puede ir a cualquier lado sin dejar siquiera el centro del universo 35 el conocimiento intelectual existe dentro y fuera del cerebro como el cerebro es parte del cuerpo que debe un día perecer esta serie de hechos por grandes e impresionantes que sean también perecerán sin embargo la percepción interna es una función del espíritu como el espíritu te sigue ciclo tras ciclo de vida muerte y renacimiento tienes la oportunidad de cultivar la percepción interna de forma continua refinada con el tiempo la percepción interna se hace pura constante e inalterable este es el principio de la inmortalidad 36 es completamente posible para ti lograr la inmortalidad y experimentar la alegría y la libertad absolutas para siempre la práctica de la virtud sin distinciones es medio para alcanzar este fin practicando la bondad y la generosidad tu vida se armoniza de manera natural como el camino integral armonizando tu vida con el camino integral empiezas a eliminar las barreras ilusorias entre personas y sociedades entre oscuridad y luz entre vida y muerte al eliminar estas ilusiones obtienes la compañía de los seres espirituales supremos en su compañía estás protegido de las influencias negativas y tu energía vital no puede ser disuelta es así como logras la inmortalidad recuerda no se trata de que quienes cultivan la plenitud de sí mismos no encuentren dificultades en la vida se trata de que ellos entienden que las dificultades constituyen el camino mismo hacia la inmortalidad no obstante afrontándolas con calma y abiertamente aquellos se desafortunan y relacionando alegremente en respuestas a las mismas se hacen tan naturales tan completos y tan eternos como el mismo Tao 37 una persona superior cuida del bienestar de todas las cosas lo hace aceptando la responsabilidad de la energía que manifiesta tanto activamente como en el reino sutil cuando mira un árbol no ve un fenómeno aislado sino raíces tronco agua tierra y sol cada fenómeno relacionado con los demás y el árbol y el árbol surgiendo de este estado de relación mirándose a sí mismo ve la misma cosa árboles animales humanos o pájaros insectos flores y pájaros esas son imágenes activas de las energías de las energías sutiles que fluyen desde las estrellas a través del universo encontrándose encontrándose y combinándose entre sí y con los elementos de la tierra hacen surgir todas las cosas vivas la persona superior comprende esto y entiende que sus propias energías se vengan y se vengan y se vengan comprendiendo estas cosas respeta a la tierra como a su madre al cielo como a su padre y a todas las cosas vivas como a sus hermanos y hermanas cuidándolas sabe que se cuida a sí mismo dándoles a ellos sabe que se da a sí mismo en paz con ellos está siempre en paz consigo mismo en paz y 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 en paz ¿por qué correr en pos de la verdad? esta vibra en cada cosa y en cada no cosa desde la punta de tu nariz ¿puedes estar en calma y ver la verdad en la montaña? en el pino ¿en ti mismo? no creas que la descubrirás acumulando más conocimiento el conocimiento crea duda la duda te hace tener hambre de más conocimiento no te puedes saciar comiendo de este modo la persona sabia se alimenta de algo más sutil se alimenta de la comprensión de que lo que tiene nombre nació de lo que no tiene nombre de que todo ser fluye del no ser de que el mundo que se puede describir emana de una fuente indescriptible encuentra esta verdad sutil dentro de su propio ser y llega a estar completamente satisfecho así pues ¿quién puede permanecer tranquilo y contemplar el ajedrez del mundo? los insensatos siempre están haciendo movimientos impulsivos pero los sabios saben que la victoria y la derrota se deciden por algo más sutil saben que existe algo perfecto antes de que se haga ningún movimiento esta perfección sutil se deteriora cuando se aprenden acciones artificiales así pues conténtate con no alterar la paz permanece en silencio descubre la armonía en tu propio ser acéptala totalmente si puedes hacer esto lo obtendrás todo y el mundo sanará de nuevo si no puedes hacerlo te perderás para siempre en la sombra 39 si vas en búsqueda del gran creador volverás con las manos vacías el origen del universo es en última instancia incombustible un gran e invisible río que fluye eternamente a través de un fértil valle silencioso y no creado crea todas las cosas todas las cosas nacen del reino sutil al mundo manifestado mediante la relación y el diálogo y el diálogo el dinámico río yang empuja hacia adelante y el diálogo río y el diálogo río es receptivo mediante su integración nacen las cosas a la existencia a esto se conoce a esto se conoce como el gran Tai Chi el Tai Chi es la verdad integral del universo todo es un Tai Chi tu cuerpo el cuerpo cósmico la forma la apariencia la sabiduría la energía las uniones de las personas la dispersión del tiempo y de los lugares todo ello nace mediante la integración del yin y del yang se mantiene y se dispersa sin la dirección de ningún creador tu creación tu autotransformación la acumulación de energía y sabiduría la disminución y el término de tu cuerpo todas estas cosas tienen su lugar por sí mismas sin la acción sutil del universo por ello no es necesario el esfuerzo agitado sé simplemente consciente del gran Tai Chi 40 las leyes naturales del universo son inviolables la energía se condensa en sustancia los alimentos se toman por la boca y no por la nariz la persona que olvida respirar se amorata y muere sencillamente no pueden descartarse algunas cosas forma parte también de la ley cósmica el que lo que dices y lo que haces determina lo que sucede en tu vida la persona ordinaria piensa que esta ley es externa a sí misma y se siente encerrada y controlada por ella así pues sus deseos perturban su mente su mente perturba su espíritu y ella vive en una constante agitación consigo misma y con el mundo gasta toda su vida en la lucha la persona superior reconoce que ella y la ley sutil son una misma cosa por ello se desarrolla de acuerdo con ella actuando con moderación y clarificando su mente al comportarse de este modo se encuentra en armonía con todo lo que es divino y está iluminado pasa sus días bebiendo de la serenidad y respirando satisfacción esta es la verdad profunda y simple eres el dueño de tu vida y de tu muerte lo que haces es lo que eres cuarenta y uno bueno y malo yo y los otros vida y muerte ¿por qué afirmas estos conceptos? ¿por qué los niegas? hacer cualquiera de estas dos cosas es ejercitar la mente y el ser integral sabe que las manipulaciones de la mente son sueños espejismos y sombras si mantienes una idea otro luchará contra ella en el momento y los dos estaréis en un concepto con un tercero y con el tiempo tu vida se convertirá toda ella en barrateo y un trascendor intenta por el contrario mantener tu mente sin división y son todas las ideas dentro del Tao cuarenta y dos nada es absoluto en la región de los pensamientos ni de las ideologías si te apoyas mucho tiempo en uno de ellos este se lo es moral por esta razón no hay nada más futil y frustrante que confiar en la mente para llegar al inconmovible debes hacerte amigo del Tao para lograrlo silencia tu pensamiento deja de realizar de dividir de hacer distinciones entre una cosa y otra ve simplemente lo que eres dentro del universo y acepta todas las cosas y a todos los seres como parte de tu cuerpo infinito cuando te das cuenta de que algo que haces a otro es algo que te haces a ti mismo has entendido la gran verdad cuarenta y tres en la antigüedad las personas vivían vidas holísticas no exageraban la importancia del intelecto sino que integraban la mente el cuerpo y el espíritu en todas las cosas esto les permitía llegar a ser maestros del conocimiento en vez de ser víctimas de los conceptos si aparecía un nuevo invento indagaban los problemas que podría causar así como las ventajas que ofrecían apreciaban los antiguos métodos que habían demostrado ser eficaces y apreciaban los nuevos métodos si podían demostrar su eficacia si quieres dejar de estar confuso imita tus antiguos visita tu cuerpo tu mente y tu espíritu en todo lo que hagas escoge alimentos vestidos y techo de acuerdo con la naturaleza confía en tu propio cuerpo para trasladarte deja que tu trabajo y tu ocio sean la misma cosa ejercita lo que desarrolle todo tu ser y no solo tu cuerpo escucha música que conecte las tres esferas de tu ser elige dirigentes por su virtud y no por su riqueza o poder sirve a los demás y desarrollate al mismo tiempo entiende que el verdadero crecimiento procede de afrontar y resolver los problemas de la vida estará en armonía contigo mismo y con los demás si sigues estos simples y viejos procederes estarás continuamente renovado y no por su riqueza y no por su riqueza 44 esta es la naturaleza de la mente no iluminada los órganos sensoriales que están limitados en su alcance y capacidad no por su riqueza no por su riqueza esta información parcial se convierte en juicios que están basados en previos juicios que a su vez están eventualmente basados en ideas insensatas de cualquier otra persona estos falsos conceptos y ideas se acumulan así en un sistema de memoria altamente selectivo distorsión sobre distorsión la energía mental fluye constantemente a través de canales deformados e inadecuados y cuanto más se utiliza la mente más confuso se vuelve uno para eliminar la contrariedad de la mente no sirve para nada hacer algo esto solo refuerza los mecanismos de la mente por el contrario disolver la mente es un asunto de no hacer evita simplemente apegarte a lo que ves y piensas abandona el concepto de que estás separado de la mente omnisciente del universo entonces puedes recuperar tu percepción interior pura y ver a través de todos los espejismos no sabiendo nada serás consciente de todo recuerda como la claridad y la iluminación están dentro de tu propia naturaleza se recuperan sin moverte ni un centímetro 45 si corriges tu mente el resto de tu vida se armonizará esto es así porque la mente es el aspecto que rige la vida humana si el río fluye con claridad y limpieza a través del cauce apropiado todo estará bien a lo largo de sus riberas el camino integral depende de la disminución no del aumento para corregir tu mente confía en el no hacer deja de pensar en complicaciones y de aferrarte a ellas conserva tu mente desapegada y plena elimina la opacidad y la oscuridad mental mantén tu mente clara como el cristal deja que emerja tu pura percepción interior calma tus emociones y mora en la serenidad no te afanes en la adoración de ídolos imágenes e ideas sería como poner una nueva cabeza sobre la que ya tienes recuerda si puedes cesar toda tu incansable actividad aparecerá tu naturaleza integral 46 el Tao origina lo uno lo uno origina el yin y el yang el yin y el yang originan todas las cosas ahora olvídalo la totalidad completa es la totalidad completa así pues cada parte también es la totalidad completa olvida también esto el dolor y la felicidad son simples estados del ego olvida el ego el tiempo y el espacio son montados y se disuelven no son permanentes ni reales pueden considerarse como accesorios no pienses en ellos los seres sobrenaturales sin forma extienden su fuerza vital con todo el universo para apoyar tanto a los seres formados como a los seres no formados pero no te preocupes de esto lo sobrenatural es simplemente parte de la naturaleza lo mismo que lo natural la verdad sutil no pone el acento en ninguna de las dos e incluye a ambas toda verdad se halla en el tai chi cultivar la mente el cuerpo o el espíritu equilibrar simplemente las polaridades si la gente lo entendiera la paz del mundo y la armonía universal surgirían de manera natural pero olvídalo todo sobre comprender armonizar y hacer de todas las cosas una el universo ya es una unidad armoniosa toma simplemente conciencia de ello si hurgas en busca de paz interior perderás tu paz interior 47 el pensamiento dualista es una enfermedad la religión es una distorsión el materialismo es cruel la espiritualidad ciega es irreal cantar no es más sagrado que escuchar el murmullo de un arroyo pasar las cuentas de un rosario no es más sagrado que simplemente respirar los hábitos religiosos no son más espirituales que la ropa de trabajo si deseas alcanzar la unidad con el Tao no te dejes atrapar en superficialidades espirituales por el contrario vive una vida tranquila y simple libre de ideas y conceptos encuentra la satisfacción en la práctica de la virtud sin hacer distinciones que es el único perdonero anda a los demás de manera generosa y anónima irradiando luz por el mundo e iluminando tu propia oscuridad tu virtud se convierte en un santuario para ti mismo y para todos los seres eso es lo que quiero decir cuando hablo de encarnar el Tao 48 deseas liberarte de los sonidos mentales y emocionales y hacerte uno con el Tao si es así existen dos posibles caminos para ti el primero es el camino de la aceptación afirma a cada uno y cada cosa extiende libremente tu buena voluntad y tu virtud en cualquier dirección cualesquiera que sean las circunstancias acepta de corazón todas las cosas como parte de la unidad armoniosa y entonces empezarás a percibirla el segundo camino es el del rechazo reconoce que todo lo que ves y piensas es una falsedad una ilusión un velo sobre la unidad quita todos los velos y llegarás a la unidad aunque estos caminos son totalmente diferentes te conducirán a tu soledad la conciencia espontánea de la gran unidad una vez que llegues a ella ya no es necesario luchar para mantener la unidad todo lo que tienes que hacer es participar en ella 49 pensar y hablar sobre el camino integral no es lo mismo que practicar ¿quién se convirtió alguna vez en un buen jinete por hablar de caballos? si deseas encarnar el Tao deja de parlotear y empieza a practicar relaja tu cuerpo y sosiega tus sentidos haz regresar tu mente a su claridad original olvida olvida todo sobre el estar separado de los demás y de la fuente divina cuando regreses a la unidad no pienses en ella ni por ella estés sobrecogido esta es simplemente otra forma de separarte de ella simplemente fúndete en la verdad y deja que te rodee 50 ¿para qué sirve pasar tu vida acumulando cosas materiales? esto no es seguir el Tao ¿qué beneficio hay en adaptar tu conducta a las convenciones de alguien? esto viola tu naturaleza y disipa tu energía ¿por qué separar tu vida espiritual y tu vida ordinaria? para un ser integral no existe esta distinción vive simple y virtuosamente siendo auténtico con tu naturaleza sin trazar una línea entre lo que es espiritual y lo que no ignora el tiempo ignora el tiempo arrona ideas y conceptos acepta de corazón la unidad este es el camino integral 51 quienes quieran conocer la verdad del universo deben practicar las cuatro virtudes cardinales la primera es la reverencia por toda vida esta se manifiesta como amor incondicional y respeto por uno mismo y por todos los demás seres la segunda es la sinceridad natural esta se manifiesta como honradez simplicidad y lealtad la tercera es la mansedumbre esta se manifiesta como bondad consideración por los demás y sensibilidad hacia la verdad espiritual la cuarta es actitud de ayuda esta se manifiesta como servicio a los demás sin expectativa de recompensa las cuatro virtudes no constituyen un dogma externo sino que forman parte de tu naturaleza original cuando se practican originan la sabiduría y evocan las cinco bendiciones salud riqueza sensibilidad y paz 52 piensas que puedes clarificar tu mente sentándote constantemente en meditación silenciosa esto hace que tu mente sea estrecha no que esté clara la conciencia integral es fluida y agradable está presente en todos los lugares y en todos los tiempos eso es verdadera meditación quien puede alcanzar la claridad y la simplicidad por unir del mundo el Tao es claro y simple y no huye del mundo ¿por qué no te invitas sencillamente a honrar a tus padres amar a tus hijos ayudar a tus hermanos y hermanas ser leal con tus amigos cuidar de tu pareja con devoción completar tu trabajo de forma cooperativa alegre asumir la responsabilidad de los problemas practicar la virtud sin exigirla primero a los demás y comprender las verdades supremas pero manteniendo una forma ordinaria de proceder eso sería verdadera claridad verdadera simplicidad verdadera maestría cincuenta y tres la verdadera comprensión en una persona tiene dos atributos conciencia y acción juntos forman un Tai Chi natural ¿quién puede disfrutar de la iluminación y permanecer indiferente a los sufrimientos del mundo? esto no está en armonía con el camino solo quienes aumentan sus servicios junto con su comprensión pueden ser llamados hombres y mujeres del Tao cincuenta y cuatro en la antigua diversas ciencias holísticas fueron desarrolladas por seres altamente evolucionados para posibilitar su propia evolución y la de los demás esas artes sutiles fueron creadas mediante la unión de las mentes individuales con la mente universal todavía son enseñadas por maestros tradicionales a aquellos que manifiestan virtud y desean ayudar a los demás el estudiante que busca y estudia esta enseñanza fomenta la evolución de la humanidad así como su propio desarrollo espiritual el estudiante que las ignora obstaculiza el desarrollo de todos los seres cincuenta y cinco las prácticas holísticas de los antiguos maestros abarcan la ciencia el arte y el desarrollo personal espiritual mente cuerpo y espíritu forman igualmente parte de ellas estas incluyen uno y yao la ciencia de la sanación que incorpora la diagnosis la dieta terapéutica y otros métodos dos dos Xianglin la ciencia que produce el testigo de una persona mediante la observación de los síntomas físicos de su rostro y su espíritu palmas de las manos y voz tres Feng Shui la ciencia de distinguir los rayos de energía sutil en una zona geográfica para determinar si esta es adecuada para sostener las actividades de un edificio o de una ciudad que deba de ser construida en ella cuatro Fu Gua la observación de las alteraciones sutiles del yin y del yang con el objeto de tomar decisiones armoniosas con los aspectos manifiestos y los ocultos de una situación la base del Fu Gua y de toda la práctica taoísta es el estudio del I Ching o libro de los cambios 5 Neidan Bai Dan y Fang Yun las ciencias de afinar la propia energía personal a través de la alquimia la química y el desarrollo de la energía sexual equilibrada 6 Tai Chi la ciencia de la revitalización mediante la respiración y las técnicas de visualización 7 Shbun Shi la transformación de la esencia espiritual de una persona mediante el mantenimiento de sus pensamientos en armonía con la fuente divina 8 Shu Ser la armonización de la vida cotidiana con el ciclo de los rayos de la energía universal 9 Li no la práctica del ayuno en días concretos a fin de reunir la energía vital que emana de las posiciones armonizadas de ciertas estrellas 10 Shao Yi la ciencia de aceptar totalmente la unidad fundamental integral a fin de realizar el concepto de la perla crística la realización de ejercicios físicos para inducir y dirigir los flujos de energía dentro del cuerpo con el objeto de obtener el dominio de este de la respiración de la respiración de la mente de los órganos internos de la vida y de la muerte 12 Fu Chi la ciencia de rehacer y refinar la propia energía mediante alimentos puros y hermos medicinales 13 la visualización interna de la unidad del propio ser interno y externo 14 la purificación de la energía a través de prácticas ascéticas 15 Fu el dibujo de imágenes místicas y la escritura y recitación de invocaciones místicas con el objeto de evocar una respuesta del ámbito sutil del universo 16 San Xi'an el proceso de disolver el ego y de conectarse con la gran unidad mediante el estudio de las escrituras clásicas y el diálogo y el maestro iluminado 17 Liu Yen y Chi Men las ciencias místicas y la creación de la energía con el objeto de influenciar los acontecimientos externos y de todas estas la más importante para los principiantes es el estudio del Chi que permite percibir las influencias ocultas en cada situación y de este modo establecer medios equilibrados y espiritualmente evolucionados para responder a la misma todos ellos son instrumentos para alcanzar el tal estudiarlos es contribuir a la unidad armonía y sabiduría universal 56 56 56 Si deseas convertirte en una persona del Tao estudia aquello que sirve a la naturaleza de la vida y ofrécelo al mundo deja que tu devoción aprenda los medios taoístas de ser completo. No servirán una práctica y una disciplina parciales. No puedes conocer el cuerpo estudiando el dedo y no puedes entender el universo aprendiendo una sola ciencia. Si estudias con entusiasmo la totalidad del Tao, todas las cosas de tu vida lo reflejarán. 57. El universo es una vasta red de rayos de energía. El rayo principal es el que emana del origen sutil y es totalmente positivo, creativo y constructivo. Sin embargo, cada ser convierte la energía de este rayo principal en su propio rayo y estos rayos inferiores pueden ser positivos o negativos, constructivos o destructivos. Un individuo que no está todavía plenamente desarrollado puede verse afectado de sus rayos de energía negativa en la red que le rodea. Por ejemplo, la influencia combinada de varios rayos negativos puede hacer que una persona no desarrollada crea que su vida está siendo controlada por un gobernante invisible y opresivo. Este error puede ser una importante barrera para la iluminación. Para alcanzar la plena evolución y la condición de un ser integral, debes ser consciente de esta compleja red y las influencias que ejerce sobre ti. Integrando los rayos de energía positiva y armoniosa con los elementos positivos de tu propio ser y eliminando las sutiles influencias negativas, puedes potenciar todos los aspectos de tu vida. A fin de eliminar las influencias negativas, simplemente ignóralas. Para integrar las influencias positivas, vuelve a conectarte conscientemente con el principal rayo de energía del origen sutil, adoptando las prácticas del camino integral. Así, todos los rayos de la red que te rodea volverán a fundirse en la unidad armoniosa. CINCUENTAYO 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 CINCUENTAYOR Cuando se pone el acento en el cuerpo con exclusión de la mente y del espíritu, todo se convierte en una especie de serpientes atrapadas, frenéticas, explosivas y venenosas para la misma persona. Todos estos desequilibrios conducen inevitablemente a que la fuerza de vida se agote y expire. El verdadero desarrollo personal implica la integración holística de mente, cuerpo y espíritu. Equilibrando el yin y el yang, mediante las diversas prácticas del camino integral, se logra la unidad completa dentro y fuera. Esto se manifiesta en el mundo como equilibrio perfecto y gracia perfecta. 59. El ansia de iluminación y de inmortalidad no es diferente al ansia de riquezas materiales. Es egoísta y dualista y, por tanto, un obstáculo para la verdadera realización. Por ello, estos estados nunca son realizados por aquellos que los codician. Por el contrario, constituyen la recompensa de las personas virtuosas. 60. Si deseas convertirte en un ángel divino e inmortal, establece las cualidades evangélicas de tu ser mediante la virtud de tu ser. Este es el único modo de obtener la atención de los inmortales que enseñan los métodos de aumentar la energía y la integración necesarias para alcanzar el reino de lo divino. 60. Estos maestros angélicos no pueden ser buscados. Son ellos quienes buscan al estudiante. Cuando logres conectar tu energía con el reino de lo divino mediante una conciencia elevada y la práctica de la virtud sin excepción altruya, llega la transmisión de las verdades sutiles, esenciales. Este es el camino que todos los ángeles toman hacia el reino de lo divino. 60. Las técnicas místicas para lograr la inmortalidad se revelan únicamente a aquellos que han disuelto todos los lazos con el espeso reino mundano de la dualidad de conflicto y de los dogmas. 60. Mientras existan tus superficiales ambiciones mundanas, la puerta no se abrirá. 61. Dedícate a vivir una vida luminosa, integrada y generosa. 62. Purifica tu energía transmutándola de espesa y pesada en sutil y luminosa. 63. Utiliza las prácticas del camino integral 63. Para transformar tu personalidad superficial en la humanidad en la profunda presencia divina. 64. Atravesando cada etapa del desarrollo a lo largo del camino integral, 64. Aprende a valorar lo que es hoy importante en el ámbito sutil, en lugar de lo que se manifiesta como deseable mañana en el ámbito del mundo. 65. Entonces se abrirá la puerta mística y podrás reunirte con los gobernantes que no gobiernan y los creadores que no crean del vasto universo. 61. Para comprender el universo, debes estudiar y entender estas cosas. 62. Primero, la unidad, el Tao, el gran Tai Chi. 63. Segundo, el gran Dos, las fuerzas del Yin y del Yang. 63. Tercero, las tres principales categorías expresadas como cielo, tierra y hombre o como cuerpo, mente y espíritu. 64. Cuarto, las cuatro fuerzas, fuerte, débil, ligero y pesado. 65. Quinto, los cinco elementos simbolizados por el agua, el fuego, la madera, el metal y la tierra. 65. Sexto, los seis alientos. 66. Vientos, frío, calor, humedad, sequedad e inflamación que transforma el clima en los órganos internos. 67. Los procesos de cambio de repetición de los ciclos. 68. Las ocho grandes manifestaciones, cielo, tierra, agua, fuego, trueno, lago, viento y montaña. 69. Combinaciones a partir de las cuales se revela la sutil verdad energética de todas las situaciones tal como se enseña en el I Ching. 69. Al comprender estas cosas, puedes emplearlas internamente para abandonar lo que es viejo y está muerto y para aceptar de corazón lo que es nuevo y está vivo. 69. Una vez descubierto, este proceso de alquimia interna abre la puerta mística a la inmortalidad espiritual. 69. La inmortalidad espiritual. 69. La inmortalidad espiritual. 62. Quieres alcanzar el Tao puro, entonces has de entender e integrar dentro de ti las tres principales energías del universo. 69. La primera es la energía de la tierra. 69. Centrada en el vientre, se expresa como sexualidad. 69. Quienes cultivan y dominan la energía física, alcanzan la pureza parcial. 69. La segunda es la energía del cielo. 69. Centrada en la mente, se expresa como conocimiento y sabiduría. 69. Aquellos cuyas mentes se funden con la mente universal, también alcanzan la pureza parcial. 69. La tercera es la energía armonizada. 69. Centrada en el corazón, se expresa como percepción interior espiritual. 69. Quienes desarrollan la percepción interior espiritual, también alcanzan la pureza parcial. 69. Solo cuando realizas las tres, dominio de la energía física, estado de la mente universal, y percepción interior espiritual, y las expresas en una vida virtuosa integral, puedes alcanzar el Tao puro. 69. El Tao puro. 63. Existen tres capas hacia el universo. En la inferior, Tai-Ching, y en la del medio, Shan-Ching, se requiere la existencia de un obstáculo físico corporal. 69. Quienes no viven constantemente, según el Tao, moran en ellas. 69. En la capa superior, Yu-Ching, solo existe el Tao. 69. Se ha roto la atadura de la forma, y lo único que existe es la exquisita danza de la energía de los seres divinos inmortales. 69. Quienes desean entrar en Yu-Ching, han de seguir el camino integral. 70. Simplifica la personalidad. 71. Fija la energía sexual elevándola. 71. Integra el yin y el yang en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. 72. Practica la reflexión antes de la acción. 73. Haz que tu conciencia sea una con la ley pura, 73. Y descubrirás, verdad tras verdad, entrarás en la exquisita región superior. 74. Este camino está claramente definido y es muy simple de seguir, 75. Aunque la mayoría se pierden en nieblas ideológicas fabricadas por ellos mismos. 64. En la antigüedad, las personas vivían de manera simple y serena. 65. Sensibles a las situaciones y constantemente podían adaptarse fácilmente a la energía del día. 65. Actualmente, las personas llevan vidas sistémicas e impulsivas. 65. Al ignorar las modificaciones sutiles del yin y el yang, que influencian todas las cosas, 65. Se vuelven confusas, se agotan y se frustran. 66. Sin embargo, incluso hoy día, puede uno restaurar la plenitud y claridad de su mente. 67. La forma de hacerlo es mediante el estudio del yiching. 67. Al igual que el ciclo del día y de la noche, 67. Todo es tai chi que incorpora los movimientos entre el yin y el yang. 67. Si no ves los patrones de estos movimientos, estás perdido. 68. Pero si consultas el yiching con una mente abierta, 69. Empezarás a ver los patrones que subyacen en todas las cosas. 69. Sabiendo que llegará el amanecer, 69. Puedes descansar en paz por la noche. 69. Cuando percibes exactamente la fluidez de las cosas, 69. También comienzas a percibir la constancia que se halla tras ellas. 69. El Tao creativo, 69. Transformador, 70. Y el Tao y el Tao y el Tao. 70. Ver esto es el grado máximo de educación y de consuelo. 65. La interacción del yin y del yang en el seno de la madre misteriosa, 69. Crea la expansión y la contracción de la naturaleza. 69. Aunque todo el universo está creado a partir de esta danza reproductora, 69. No es sino una minúscula parte de su ser. 69. Su corazón es el corazón universal y su mente es la mente universal. 69. La función reproductora también forma parte de los seres humanos. 70. Como el yin y el yang no están completos dentro de nosotros como individuos, 70. Formamos una pareja para integrarnos y dar a luz nueva vida. 71. Aunque la mayoría de las personas pasan toda su vida siguiendo este impulso biológico, 71. Esto es también solo una parte de su ser. 71. Si seguimos obsesionados con las semillas y los huevos, 72. Estamos casados con el fértil valle reproductor de la madre misteriosa, 72. Pero no con su inconmensurable corazón y con su monte omnisciente. 73. Si deseas subirte a su corazón y a su mente, 74. Has de integrar dentro el yin y el yang, 74. Y purificar su fuego clavándolo. 75. Entonces tendrás el poder de fundirte con el ser total de la madre misteriosa. 75. Esto es lo que se conoce como verdadera evolución. 76. 76. La primera integración del yin y del yang es la unión de la semilla y del huevo dentro del útero. La segunda integración del yin y del yang es la unión sexual del hombre y de la mujer maduros. 75. Ambos se preocupan de la carne y de la sangre y todo esto es concebido en este ámbito. 75. Pero un día se desintegra y muere. 76. Esa son la tercera integración la que da origen a algo inmortal. 76. En esta integración un individuo altamente evolucionado se une a las energías sutiles internas del yin, 76. Y del yang bajo la luz de la comprensión espiritual. 76. Mediante las prácticas del camino integral purifica su energía espesa y pesada transformándola en algo etéreo y luminoso. 77. Esta luz divina tiene la capacidad de penetrar en el poderoso océano de energía espiritual 77. Y completar la sabiduría que es el Tao. 77. La nueva vida creada por la integración final es autoconsciente pero sin ego. 77. Capaz de habitar un cuerpo pero sin apegarse a él. 77. Y está guiada por la sabiduría y no por la emoción. 77. Plena y virtuosa nunca puede ser. 77. Para realizar los niveles más elevados de la vida debe uno combinar continuamente nuevos niveles de qui y ya. 78. En la naturaleza la energía masculina puede encontrarse en fuentes como el sol y las luces. 79. En fuentes como la tierra, la luna y los lagos. 79. Quienes estudien estas cosas a las que aquí simplemente se aluden obtendrán beneficios sin límites. 79. Como son necesarias uniones cada vez más elevadas del yin y el yang para concebir la vida superior, 79. Algunos estudiantes pueden ser instruidos en el arte del aprendizaje global, 80. En el cual el yin y el yang están directamente integrados en la relación sexual del tai chi. 80. Si el estudiante no es auténticamente virtuoso y la instrucción no es la de un verdadero maestro, 80. El aprendizaje dual puede tener un efecto destructivo. 80. Sin embargo, si la auténtica virtud y la verdadera maestría van juntas, 80. La práctica puede generar un verdadero equilibrio entre las energías espesas y las sutiles del estudiante. 80. De ello resulta una salud fortalecida, emociones armonizadas, cese de los deseos y de los impulsos y, en el nivel superior, la integración trascendente de todo el cuerpo de energía. 68. En el aprendizaje angélico dual, uno aprende a seguir el Tao. Para acercarte al Tao, necesitarás toda tu sinceridad, 69. Porque es elusivo, al revelarse al principio con forma e imagen y disolverse después en la esencia sutil e indefinible. 69. Aunque en sí mismo no ha sido creada, crea todas las cosas. Por no tener sustancia, puede entrar allá donde no hay espacio. 69. Al ejercitarse en el retorno a sí mismo y ganar victorias manteniéndose apacible y entrenado, es más blando que ninguna otra cosa. 69. Por ello, superar cualquier cosa dura. ¿Qué te dice todo esto acerca del beneficio de la no acción y del silencio? 69. El enfoque de la sexualidad de una persona es un signo de su nivel de evolución. 69. Las personas no evolucionadas practican la relación sexual ordinaria. 69. Al poner todo el énfasis en los órganos sexuales, descuidan los demás órganos y sistemas del cuerpo. 69. Cualquier energía física acumulada es rápidamente descargada y de igual modo quedan disipadas y desordenadas las energías sutiles. 69. Es un gran salto hacia atrás. Para aquellos que aspiran a ámbitos superiores de vida, existe un aprendizaje angélico dual. 69. Como cada parte del cuerpo, de la mente y del espíritu, anhela la integración del yin y del yang, la relación angélica es dirigida por el espíritu y no por los órganos sexuales. 70. Mientras que la relación angélica está llena de esfuerzos, el aprendizaje angélico es tranquilo, relajado, silencioso y natural. 71. Mientras que la relación angélica une un órgano sexual con otro, el aprendizaje angélico une el espíritu con el espíritu, 71. La mente con la mente y cada célula de un cuerpo con cada célula de otro cuerpo, culminando no en la disolución, sino en la integración, 71. Es una oportunidad para el hombre y la mujer de transformarse y de elevarse mutuamente al reino de la bienaventuranza y de la plenitud. 72. Los métodos sagrados de la relación angélica solo son enseñados por quien ha realizado en sí mismo la integración total de la energía. 73. Y se enseña únicamente a estudiantes que siguen el camino integral con profunda devoción, buscando purificar y pacificar a todo el mundo junto con su propio ser. 74. Sin embargo, si tu virtud es especialmente radiante, es posible abrir un camino hacia el reino sutil y recibir estas enseñanzas celestiales directamente de los inmortales. 70. 70. Los hilos de la pasión y del deseo tejen una red a tu alrededor que te aprisiona. 71. Los enfrentamientos con el mundo te hacen rígido e inflexible. 71. Tenaz es la trampa de la dualidad. 72. Atado, rígido y atrapado, no puedes tener la experiencia de la liberación. 72. Mediante el aprendizaje dual es posible desembarallar la red, ablandar la rigidez y desmantelar la trampa. 73. Disolviendo tu energía yin en la fuente de la vida universal, atrayendo la energía yang de la misma fuente, 73. Dejas detrás la individualidad y tu vida se convierte en naturaleza pura. 74. Libre del ego, viviendo de manera natural, trabajando con virtud, te llenas de inactualidad y eres liberado para siempre del ciclo de la muerte y del renacimiento. 75. Entiende por lo menos esto. 75. La libertad espiritual y la unidad con el Tao no son dones concedidos al azar, 75. Sino recompensas de la propia transformación y evolución conscientes. 71. La transformación hacia la vida eterna es gradual y la energía pesada y espesa del cuerpo, de la mente y del espíritu ha de ser primero purificada y elevada. 71. Cuando la energía asciende al nivel sutil, puede buscarse el dominio de sí. 72. Un instructor sabio enseña los poderosos principios de la autointegración 72. Solo aquellos que ya han alcanzado un alto nivel de autopurificación, de autodominio. 72. Además, todas las enseñanzas adecuadas siguen la ley de la respuesta a la energía. 73. El método más eficaz es siempre aquel que corresponde de manera más apropiosa la energía natural del estudiante. 74. Para uno será apropiado el celibato y el cultivo de sí. 74. Para otro, el mayor beneficio resultará de la instrucción dual guiada. 75. Un maestro con el estudiante determinará el equilibrio adecuado de las prácticas de cada persona. 75. En cualquier caso, has de saber que todos los maestros y todas las técnicas son sólo transitorias. 75. La verdadera realización procede de la fusión directa del propio ser con la divina energía del Tao. 75. La verdadera realización procede de la fusión directa del propio ser con la divina energía del Tao. 72. Si deseas obtener mérito y hacerte uno con lo divino, 73. Desarrolla entonces tu virtud y extiéndela hacia el mundo. 73. Abandona teologías fantasiosas e ideas imaginarias 74. Y realiza algún trabajo cotidiano ordinario como la curación. 74. Abandona todo conflicto y lucha. 75. Practica la bondad inquebrantable y la paciencia sin fin. 75. Evita seguir los impulsos y perseguir las ambiciones que destruyen la plenitud de tu mente y te separan del camino integral. 75. Nunca te obsesiones con las circunstancias ni renuncies a tener conciencia de ellas. 76. Para dirigir tu mente, has de saber que no existe nada. 76. Por tanto, abandona todo apego en la nada. 73. El maestro no puede ayudar al estudiante mientras el espíritu de éste se halle contaminado. 74. La purificación de la contaminación espiritual no es responsabilidad del maestro, sino del estudiante. 75. Aquella se lleva a cabo ofreciendo al mundo el talento, los recursos y la vida que uno tiene. 75. También puede un estudiante sano hacer su energía pura al maestro y a los ángeles inmortales que los rodean. 75. Y un estudiante disminuido puede proporcionar como mínimo alimentos, vino o servicios. 76. Cuando uno da lo que puede sin reslenarse, quedan rotas las barreras de la individualidad. 76. Entonces ya no es posible decir si es el estudiante el que se ofrece a sí mismo al maestro o es el maestro el que se ofrece a sí mismo al estudiante. 76. Uno y el solo dos seres inmaculados que se reflejan el uno al otro como un par de espejos brillantes. 74. Hay quienes extraen su energía para rendir culto a los seres divinos y a las deidades y de meditar sobre ellos. 75. Si te sientes inclinado a rendir culto, venera entonces los siguientes elementos. 76. Venera al fiero sol, depósito del yang, y a la acuosa luna, depósito del yang. 76. Venera los otros culturales de hombres y poderes que son angélicos en todo sentido. 76. Venera las ocho grandes humanidades. 77. Tierra, agua, fuego, trueno, lago, riente y montaña. 77. Venera los 64 hexagramas del I-Chi que dominan la armonía subyacente del universo. 77. Por último, venera el gran A-Chi en el que están contenidas, equilibradas y basadas todas las cosas. 75. ¿Te gustaría venerarte de las regiones inferiores de la vida? 76. ¿Te gustaría salvar al mundo de la degradación y de la destrucción al que parece destinado? 77. Apártate entonces de los movimientos superficiales de masas y ve en silencio a trabajar sobre tu propia conciencia de ser. 77. Si quieres despertar a toda la humanidad, despiértate a ti mismo. 77. Si quieres eliminar el sufrimiento del mundo, elimina todo lo que es oscuro en ti mismo. 77. En verdad, el mayor don que tienes para ofrecer es el de tu propia transformación. 78. Encuentra, pues, a un maestro que sea un ser integral, un faro que extienda su luz y su virtud con ecuanimidad 78. Sobre quienes le aprecian y sobre quienes no. 79. Date forma en su molde, mañate en su nutriente y radiación y reflejala al resto del mundo. 79. Llegarás a comprender una verdad eterna. 79. Siempre hay un hogar pacífico para ser virtuoso. 76. ¿Quién puede salvar el mundo? 79. Tal vez alguien que siga con devoción estas desgracias. 79. Que aquiete su mente. Que ignore todas las divergencias. 80. Que desarrolle una elevada conciencia de las verdades sutiles. 80. Que funda su virtud con la virtud universal y la extienda al mundo sin expectativa de recompensa. 80. Será, sin duda, el salvador del mundo. 77. La humanidad se hace cada vez más inteligente. 80. Pero es claro que cada día hay más problemas y menos felicidad. 80. ¿Cómo puede suceder esto? 80. Porque inteligencia no es lo mismo que sabiduría. 80. Cuando la sociedad abusa de la inteligencia parcial y prioriza la sabiduría holística, 80. Sus miembros olvidan los beneficios de una vida sencilla y natural. 80. Seducidos por sus deseos, emociones y egos, 80. Se convierten en esclavos de exigencias corporales, 80. Lujos, poder, religión desequilibrada y excusas psicológicas. 80. Entonces empieza el reino de las desgracias y de la confusión. 80. Sin embargo, estos son los espíritus de su vida. 80. Deben despertar en tiempos de agitación para sacar a los demás del lodo. 80. Pero, ¿cómo puede uno solo llegar a la noche? 80. Primero, liberando su propio ser. 80. No hace esto levantarse a sí mismo, sino rebajándose a sí mismo. 80. Se rebaja a sí mismo a lo que es simple, modesto y verdadero. 80. Integrándolo en sí mismo, llega a ser maestro de la simplicidad, de la modestia, de la verdad. 81. Emancipado totalmente de su previa vida falsa, 81. Descubre su naturaleza original pura, que es la naturaleza pura del universo. 81. Desprendiendo libre y espontáneamente su energía divina, 81. La siente constantemente situaciones complicadas y arrastra todo lo que le rodea de nuevo a su unidad integral. 81. Por ser una divinidad viviente, cuando actúa el universo, actúa. 81. Actúa. 78. Existen muchas religiones parciales y después existe el camino integral. 81. Las religiones parciales son intenciones humanas desesperadas y astutas. 81. El camino integral es una expresión profunda de la mente universal pura total. 81. Las religiones parciales se basan en la manipulación hipnótica de las mentes subdesarrolladas. 81. El camino integral se basa en la libre transmisión de la simple e inmutable verdad natural. 81. Es una realidad total, no una práctica oculta. 81. El camino integral se abstiene del fanatismo conceptual, de la vida extravagante, de los alimentos exóticos y de la música violenta. 81. Todo esto perturba la serenidad de la mente y obstruye el desarrollo espiritual. 81. Renunciando a lo que está de moda, aceptando de corazón lo que es sencillo, honrado y virtuoso, 81. El camino integral te hace realizar la presencia social de la vida. 81. Adopta sus prácticas y te volverás como él, honrado, simple, verdadero, virtuoso, total. 81. Como ves, en propósitos parciales la propia transformación es siempre parcial, 81. Pero en el desarrollo integral de sí mismo es posible realizar una metamorfosis completa, 81. Trascender tus propias limitaciones emocionales y biológicas y evolucionar hacia un estado superior de ser. 81. Manteniéndote apartado de las sombras y siguiendo este simple camino, te vuelves extraordinario e insondable, 81. Un ser de profunda sutileza cósmica. 81. Sobrevives al tiempo y al espacio dándote cuenta de la sutil verdad del universo. 79. Las personas de futuras generaciones estudien y practiquen la verdad, 81. De estas enseñanzas serán bendecidas. Adquirirán la luz sutil de la sabiduría, 81. La gloriosa escala de la claridad que conecta todo obstáculo, 82. Y la perla mística de la comprensión que envuelve al universo entero, 82. Atajarán la comprensión interior necesaria para percibir la verdad integral del tal. 82. Y viendo esta verdad con sinceridad escarnada, 83. Se convertirán en ella totales, valientes, indestructibles, innombrables. 83. El mundo está lleno de maestros iluminados, 84. Extremadamente inteligentes, demasiado sensibles para vivir en el mundo real, 84. Se rodean a sí mismos de placeres egoístas y otorgan sus grandiosas enseñanzas a los incautos, 85. Haciéndose conocer públicamente de manera prematura con el propósito de alcanzar algún clímax espiritual. 85. Constantemente sacrifican la verdad y se desvían del Tao. 85. Lo que realmente ofrecen al mundo es su propia confusión. 86. El verdadero maestro entiende que la iluminación no es el fin, sino el medio. 86. Tomando conciencia de que la virtud es su meta, 87. Acepta el largo y con frecuencia arduo cultivo que es necesario para alcanzarla. 87. No maquina para convertirse en líder, 88. Sino que en silencio sobrelleva cualquier responsabilidad que caiga sobre sí. 88. No apegado a sus realizaciones ni atribuyéndose nada, 89. Guía al mundo entero orientando a las personas que le llegan. 89. Comparte su energía divina con sus alumnos, 89. Animándoles, poniéndoles pruebas para fortalecerles, 89. Regañándoles para despertarles, 89. Dirigiendo las corrientes de sus vidas hacia el océano infinito del Tao. 89. Si aspiras a esta clase de maestría, enraízate en el Tao. 89. Abandona tus hábitos y actitudes negativas. 89. Retuerza tu sinceridad. 89. Vive en el mundo real y extiende tu virtud por insincepción en la vida cotidiana. 89. Sé el más auténtico padre o madre, 89. El más auténtico hermano o hermana. 89. El más auténtico amigo y el más auténtico discípulo. 89. Respeta humildemente y sirve a tu maestro 89. Y dedica todo tu ser de manera inquebrantable a tu propia evolución. 89. Entonces alcanzará sin duda el dominio de ti 89. Y serás capaz de ayudar a los demás a hacer lo mismo. 91. Con todas estas palabras, ¿qué se ha dicho? 91. La verdad sutil puede ser señalada con palabras, pero no puede ser contenida por ellas. 91. Toma el tiempo de escuchar lo que se dice sin palabras. 92. De obedecer la ley demasiado sutil para ser escrita. 93. De venerar lo innombrable y aceptar de corazón lo que no tiene forma. 93. Ama tu vida. 94. Confía en el Tao. 94. Haz el amor en el invisible origen sutil del universo 95. Y te darás a ti mismo lo que necesitas. 95. No tendrás que acudir a esconderte en retiros espirituales. 95. Puedes ser un bondadoso y contemplativo eremita 95. Justo aquí, en vez de tú, sin ser afectado en la esencia, 95. Totalmente sostenido y recompensado por tus prácticas integrales. 95. Animando a los demás, dando libremente a todos, 95. Despertando y purificando al mundo con cada movimiento y acción, 95. Ascenderás al reino de lo divino a plena luz del día. 95. El aliento del Tao habla 95. Y quien está en armonía con él, 95. Lo oye con toda claridad. 95. Lao Tse. 95. Lao Tse. 95. Meditaciones Taoístas. 95. Las últimas enseñanzas de Lao Tse. 96. Lao Tse. 96. Lao Tse. 96. Lao Tse. . . .